Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este próximo mes. Bueno, para las personas que siempre me apoyan, muchísimas gracias por su cariño, por su amor, gracias por su apoyo y a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal, yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbanse, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que me oyen por primera vez, pues me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión, aparte pues de todo esto, recordándoles que junto con esta lectura van a estar encontrando lecturas también semanales como de costumbre. Si te quieres comunicar conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos de los cuales van a tener la garantía de comunicarte conmigo, lo vas a sacar de aquí del canal, ¿ok? Porque pues por ahí hay muchas tratas de alcantarilla que andan haciendo lo que no tienen que hacer y pues lamentablemente pues eso es lo que hay. Así que para que estés segura o seguro de que te estás comunicando conmigo, puedes estar sacando mis datos de aquí del canal. Aparte pues de todo esto, yo te quería estar como recordando que si lo que tú vas a estar oyendo te gusta, además de suscribirte, pues puedes estar haciendo una donación a través de Patreon Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas que están todas en el detalle del canal. Bueno, pues aparte de todo esto, junto con estas lecturas, bueno ya te dije que puedes estar encontrando las lecturas semanales, lo siento mucho. Bueno, pues vamos a estar entonces empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Entonces, a través de la taza del café, bueno Capricornio, lo primero que yo estoy viendo es que hay una persona que te la pone el cielo como para que te ayude con algún tipo de situación o te puedes estar como liberando. Habla de que también pues tú puedes estar recibiendo como si fuera agradecimientos del cielo o de las personas. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que tú tienes demasiado buen corazón y tú lo sabes. O sea, tú siempre quieres estar como ayudando al otro, quieres estar o sea como cambiándole la vida a los demás y siempre a veces no te tientas el corazón para ayudar a las personas necesitadas. ¿Qué sucede? Que esas ayudas y todo el bien que tú has hecho a personas que a veces no te han pagado también porque vamos a reconocerlo, pues eso puede estar como volviendo a ti multiplicado. Pero es como que tú fuiste una vez un ángel en la vida de una persona, entonces ahora viene un ángel en tu vida. Entonces es como que la vida te devuelve como un poco de lo que tú diste. Hay una persona que te puede estar ayudando a abrirte los caminos, a mejorar tu salud si necesitas como un médico, a pues saber todo lo que viene siendo tu verdadero como valor o tu verdadera misión. Imagínate que tú estás pasando por un proceso depresivo o vamos a suponer que tú estás cansado o cansado como siempre es lo mismo. Hay alguien que va a ser tu luz en la oscuridad y esa persona te puede estar ayudando a salir adelante de muchos cambios por los cuales tú puedes estar atravesando en tu vida. Habla de una persona que te puede ayudar con unos documentos. Habla de una persona que te puede estar ayudando con muchas situaciones en tu vida, por ejemplo, con economía, con documentos y con tu salud. Pero habla también que te pueden estar ayudando a entrar en un lugar que tú quisiste entrar hace mucho, vamos a suponer un nuevo trabajo o algo por el estilo. Habla de que hay alguien como de tu pasado que puede estar haciendo como lo imposible para volver a tu vida, pero que realmente ya esto va a depender de ti. Pero yo honestamente no veo que tú le hagas caso a esta persona. Hay alguien que te puede estar como espiando, ¿ok? Yo te veo aparte pues de todo esto, mucha suerte con el número 33. Capricornio, tienes que beber más agua, te lo vivo diciendo a cada rato. Aquí están saliendo tus riñones como dos pelotas, sinceramente que salen como dos piedras. Ojalá te lo pudiera estar enseñando y habla de que puedes llegar a tener cálculos renales o te puede estar doliendo la espalda precisamente como por eso. Yo te veo aparte de todo esto que te llega una persona con la letra H y con la letra R de Roberto o R de Roberta. Vas a tener muchas bendiciones y tus caminos se te pueden estar abriendo. Tienes que estar mucho cuidado con tu salud, tomando pues muchas precauciones porque te puedes estar sintiendo con dolores crónicos, sea de espalda o algo por el estilo. Te veo haciendo un tratamiento extra para conseguir tu salud. Esto puede ser un quiropráctico, un médico o un acupunturista, no lo sé. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal para Capricornio. Bueno Capricornio, pues te veo que necesitas desintoxicarte el cuerpo. Habla de que puede ser que estés bebiendo algún tipo de jugo, algún tipo de batido o algo como por el estilo para depurar. Habla que vas a tener un hecho curioso con un perro, pero habla también que puedes estar teniendo un hecho curioso con un caballo o alguien que tenga este símbolo del horóscopo chino, pues puede estar como llegando a tu vida. Seguimos ahora con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Bueno, vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Capricornio, salud, nacen, antivenus. Aquí yo veo una gran llamada que viene para ti. Esto significa algo que te va a estar cambiando tu vida y que te abre tus puertas. Y como te dije de esta persona que llega a tu vida, que viene a cambiar tu vida para siempre, esta persona puede estar haciendo como llamadas para ti, ¿ok? Vamos a suponer abrirte como los caminos o algo por el estilo. O recomendándote, vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todo lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, seguimos adelante con todo lo que viene siendo los Dijes Consagrados. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Capricornio, sol, luna, ascendente y Venus a través de los Dijes Consagrados. Bueno, pues, aparte de todo esto, ¿te acuerdas que te dije de un ángel? Pues aquí te está saliendo una pluma, hay alguien pues que te puede estar dando una buena noticia con respecto a unos documentos. Aquí te está saliendo la mariposa dorada, que habla de una transformación muy positiva que viene para ti. Fíjate que te está saliendo la estrella de mar dorada, que habla también de que el mar te puede estar trayendo como muchos beneficios. Te habla de la tortuga, esto habla de que tus asuntos pueden estar un poco lentos, pero que van a ser seguros. Y también te está saliendo, vamos a ver qué sale por aquí, todo lo que viene siendo como un gato. Esto es un gato, sí, es como una carita como de gato, ¿ok? So, tienes que tener cuidado con personas muy bellas que a veces se puedan estar aprovechando de ti. Te salen caminos abiertos y te sale todo lo que viene siendo la letra B de Virgo o la letra B de Ver, que no se puede andar diciendo por aquí, pero ya ustedes saben de lo que es. Así que ya tú sabes que aparentemente pues te van a estar dando lo que te toca, lo que tú andabas buscando. Vamos a ver, te van a estar dando mendiga Capricornio, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo, se me cayeron casi las cartas. A través de todo lo que viene siendo el renacentista, el tarot renacentista, viene un cambio para ti. Hay una persona que viene a cambiar como tu vida por completo, ¿ok? Pero también pues cambia tu círculo social, cambia pues todo. Viene una época de cambio para ti muy positiva. Vamos a ver, hay una persona que puede estar ayudándote como a prosperar bastante. También pues a tu pareja, si tienes pareja le puede estar yendo como muy bien y te puede estar ayudando bastante. Y habla de que el sol sale por tu casa, ¿ok? Vas a tener una oportunidad con relación a una casa, ¿ok? Eso significa que la puedes estar rentando, la puedes estar comprando o algo por el estilo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Ay, no, me saltó un tarot, lo siento mucho. Vamos con las españolas. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, corte de tus cartas. Entonces, habla de que puedes llegar a tener algunos bloqueos económicos, pero que esto termina en el pasado. Por todo lo que viene siendo como si fuera pues mucha prosperidad que viene para ti. Hay una persona que te ayuda a finalizar un proceso duro de tu vida, que te puede ayudar con un trabajo o con algo por el estilo. Por medio de teléfono o por medio pues de llamada, yo creo que tú vas a estar teniendo la posibilidad de tu enterarte de algo que tiene que ver con una infidelidad. Capricornio, cuídate. Si tú andas en tus andadas, te pueden estar descubriendo por teléfono que tú estás hablando con fulanita o con fulanito. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Bueno, pues definitivamente hay alguien que te puede estar ayudando a salir de tus situaciones. Personas del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro y personas del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra pueden estar apareciendo como en tu destino. Habla de que también puedes estar iniciando como una nueva relación. Tú también puedes estar con tu carácter endemoniado o endemoniada porque tú la verdad es que a veces tienes un carácter que Dios ampara el que está cerca de ti. Pero habla de que esto te puede estar quitando como oportunidades, ¿ok? Tienes que tener cuidado. Por trabajo también puedes llegar a tener como si fuera un inconveniente, pero no te preocupes que pudieras estar consiguiendo una oportunidad muy buena que te puede estar como llegando. Eso significa que si pierdes un trabajo o lo que sea, pues te va a estar llegando como uno mejor. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Por medio de la magia, la prosperidad como que vuelve a ti, pero yo te voy a decir algo. Yo siento que una persona muy mágica va a llegar a tu vida y que esta persona te va a estar abriendo las puertas de una manera maravillosa. Vamos a seguir adelante. Bueno, pues habla de que si estabas estancada o estancado, viene para ti mucha prosperidad. Cuidado con una persona negativa de la cual está planeando como hacer una maldad. Habla de que te tienes que cuidar mucho de las depresiones. Sacúdate Capricornio, no andes pensando en cosas negativas, mi amor, que todos tenemos nuestra cruz en la vida, pero todo depende del cristal por donde tú veas la vida, ¿ok? Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Brígida, debes de tener cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Careza, estás en el final de un... Estás en un final... Ay, Dios, lo siento mucho, tengo hambre. Estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te conselen y te aconsejen. ¿Cuál es el siguiente paso? La felicidad te espera. Atenea, no corres ningún peligro por ser pederoso. ¿Sabes cómo ser pederoso? De una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Lo siento muchísimo, la verdad estoy súper cansada. Todavía me faltan unos cuantos videítos, pero como siempre, pues dando lo mejor de mí. Vamos entonces a seguir con la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Las respuestas no a lo que sea que preguntaste. Vamos a ver los daditos. Día dorado. Está saliendo que va a ser el 6, pero puede ser hora dorada. 6 de la mañana o 6 de la tarde. Día más positivo 5, 5 de la tarde o 5 de la mañana. Signo más compatible Virgo y signo menos compatible Cáncer. Números de la suerte van a ser el 25, el 52, el 96 y el 99 y el 39 y el 03. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, su luna, ascendente y Venus. Recuerda que junto con estas lecturas vas a estar encontrando tus lecturas semanales como siempre. Bye, bye.